Bueno, lo primero que las marcas deben preguntarse es dónde está su cliente, qué es lo que quiere y qué es lo que se está buscando. Vemos que generalmente lo que pasa es el contrario, es la marca la que comunica en función de sus propios intereses de venta. Aquí empieza un embudo de mala comunicación y falta de personalización. En la medida que esto cambie, pues las marcas empezarán a comunicar mucho mejor y de forma inteligente. Cuando hablo de personalizar, hablo de ir más allá de enviar un email y colocar el nombre en la cabecera. Cuando hablo de personalizar y en tiempo real, hablo, por ejemplo, puedo dar un ejemplo muy claro, ahora que llega el verano, una persona que está buscando un viaje para comprarlo, irse de vacaciones y de pronto hay una empresa, una marca que ofrece el servicio y es un operador o que vende planes de ocio. Pues una vez esta persona compra el viaje, la marca como tal ya tiene información válida, ya puede saber si es un hombre soltero entre 30 y 35 años. Con esta información válida y poca por decirlo así, puede empezar a impactarle. ¿Cómo? Pues enviando la información que sea más relevante, como por ejemplo, una recomendación a un hotel, un viaje en parapente, una oferta en kayak. De esta forma, la persona va a recibir la información de forma coherente, la va a ver personalizada, la va a ver relevante y lo mejor no la va a ver intrusiva. Y pues los usuarios agradecemos esto con fidelización. ¡Gracias!